Por no saber aprovechar el tiempo Por eso te miré partir y te perdí Por no besarte cuando fuera Ahora grises son mis nubes Y el sol no quiere salir Por no saber cuidar cada momento Y por la falta de atención en tu corazón Un día te dijo ya está bueno A este amor pongamos freno Y pa' siempre me borró Que conste que no culpo a nadie Pues sé muy bien que fue mi error Debí abrazarte despacio Y apretarte más fuerte Regalarte un te amo Con un beso en la frente Pero fui un egoísta Gasté mi tiempo en perderte Debí tomarte la mano Resumir que eras mía O cantarte canciones Y robarte sonrisas Pero fui un egoísta Y ahora me duele esta herida Debí saber que perdía Debí saber que moría Debí abrazarte despacio Y apretarte más fuerte Regalarte un te amo Con un beso en la frente Pero fui un egoísta Gasté mi tiempo en perderte Debí tomarte la mano Resumir que eras mía O cantarte canciones Y robarte sonrisas Pero fui un egoísta Y ahora me duele esta herida Debí saber que perdía Y saber que dolía Y saber que dolía